¿Qué es lo que se llama? Regresamos con el dedo en la llaga, se ponen intensos estos, corza comercial aquí, entre nosotros. Ahí ya abres el micrófono, ¿no? No, ¿te imaginas? 9-51-191-9630, para que nos manden mensajes, también 9-51, el de Sócrates Campos Lemus, 170-9602, ¿es correcto? Y mi compañero Jaime Velázquez, 9-51... 1-99-7-9-7-5 1-99-7-9-7-5, estamos en redes sociales como arroba Nadia Zanavia, arroba Jaime R-A-B-C y en Facebook, Sócrates Campos, también para que nos contacte por la vía que usted desee. Sócrates. Bueno, yo quisiera hacer algunos planteamientos. A ver, se dijo que en principio vienen los grupos de osos y costumbres. Esos grupos los organizó, los crió, los manejó como una cuestión política, de Odo Carrasco en su momento, cuando era gobernador, él fue el que hizo inclusive la ley para eso. La ley indiscutible. Es decir, esa ley indiscutiblemente se vio como una posibilidad de avance y terminó como un manejo manipulado de los grupos indígenas y generó grandes caciques en esas regiones. Entonces, esto pues implica dos cosas, o eres parte del caciquismo o vas a luchar contra esos caciquismos. Y dos, la otra pregunta, se ha dicho que Diódolo Carrasco te apoyó. ¿Qué hay de esto? Conocí a Diódolo Carrasco, empiezo por la última, en la campaña anterior al Senado. ¿Dónde perdió? Donde perdió, donde yo decliné por él. Ah, ¿por qué declinaste? Donde yo decliné por él, porque en ese momento las encuestas con un partido como el Verde Ecologista, como candidatos externos del Partido Verde Ecologista, no nos favorecían en absoluto. Pero el partido nos incumplió con muchos de los temas que se pactaron desde un principio que era precisamente el impulso a varias cosas que veníamos trabajando nosotros en ese tipo de asuntos. Y ya estábamos en el proceso de construcción del partido. El Consejo Indígena del Sureste es una organización que tiene nueve años, que es una C, con la que empezamos a trabajar los asuntos indígenas. Y precisamente en ese sentido, la falla en todas las políticas públicas hacia los grupos indígenas ha provocado esa parte de asociaciones y ACs y fundaciones y demás para luchar precisamente contra esos casicazgos. Pero hay casicazgos focalizados y hay casicazgos que no se ven, que también son manipulados desde los propios gobiernos. ¿Por qué formar una asociación? ¿Por qué seguir formando grupos de asesoría y X y A a los pueblos indígenas? Precisamente porque esas políticas fallaron y porque alguien tiene que hacer esas funciones. Yo he dado la cara por lo que he hecho. Realmente cuando hice la declinación la hice pública, no me escondí, yo dije, a ver señores, yo quiero el voto útil para tal candidato porque no vamos a ganar y porque tampoco se trata nada más de dividir los asuntos para que otros se beneficien de este tema. Hoy el proyecto... Pero se beneficiaba a Diódoro en ese momento. Se beneficiaba a Diódoro y lo que pactamos en ese momento fue precisamente la inclusión de algunos programas que nosotros teníamos en comunidades, como los programas de despensas, por ejemplo, los programas de vacunación a zonas que no... Perdón, esos programas, ¿cómo los pactas? ¿Con el gobierno? Con el gobierno, él iba a ser senador. Él iba a ser senador por parte del actual gobierno de la Alianza. Que nos ayudara a gestionar para poder acceder a más... Entonces había una fuerza de recursos hacia tu organización. Totalmente. Entonces no puedes ser independiente. Jamás recibimos un peso de ningún gobierno. Yo no hablo de pesos, hablo de apoyos. No, ni de apoyos. Le iba a vincularlos a través de la candidatura, que ganara la senaduría. Para poder nosotros realmente aterrizar con ese asunto. En ese momento... Pero si es parte del gobierno actual. ¿Quién? Diódoro. Diódoro, pues bueno, está... Es muy claro, ¿no? Nosotros hablamos de la cuestión, en ese momento, de las campañas, del Senado, la campaña del Senado. Nosotros en ese momento teníamos alrededor de 60 mil afiliados. Y como organización, no recibimos nunca recursos de ningún gobierno. Como organización. A ver, con 60 mil afiliados, si tienes 60 mil votos, hubiera ganado, Diódoro. Pues les voy a decir que precisamente por no haber aterrizado los acuerdos... Ah, ya. Porque no se llegó, precisamente, dentro de la misma campaña, ¿eh? O sea, fue la declinación y a la semana siguiente los acuerdos se rompieron. O sea, hay una sola palabra que sí manejan los políticos. Rájome. Rájome. Ah, es totalmente... ¿Sigue esa vinculación con Diódoro? No. ¿O ya no? No, no. Porque ahora él es secretario general de gobierno en Puebla. En Puebla. Y bueno, y el operador político a una presidencia de la república. Yo tengo grandes amigos en Puebla y el descontento que hay en Puebla porque él sea secretario general es más o menos el mismo por tener un candidato o candidatos de fuera aquí, ¿no? Pero eso realmente es otro... A lo mejor sería bueno mandarle al gobernador un vestido de tehuana, ¿no? A lo mejor levanta. Pero aquí... A mí lo que me preocupa más son los militantes o los afiliados que apuntó, ah sí, al dedo en la llaga, apuntó perfectamente Socrates. Yo tuve 50.600 votos. ¿Usted cómo? En esa elección. Yo tuve 50.600 votos como candidato del Verde Ecologista y si lo revisamos uno por uno están exactamente en las zonas en las que trabajábamos como asociación civil. Más los votos nulos, ¿eh? Que ya ven que esa fue la elección de los votos nulos. Sí, porque fueron 4% de votos nulos. ¿Sigues con los votos de los que fueron en el Verde? Exactamente. Entonces, ¿a quién le vas a restar votos eventualmente es... ¿A la alianza El Verde se cayó? El Verde no volvió a tener 25 mil votos en ninguna elección después de eso. Ni los tenía antes. O sea, pueden revisar estadísticas. Una pregunta. Si tú te consideras de izquierda, de derecha, de centro... De ideología, ¿por dónde va? Sí. No. ¿Y el partido? ¿Qué tendencia tendría? Sí. Miren, volvemos a lo mismo. O sea, ya no hay ideología. Sí, la desconfianza de la gente hacia los partidos no es otra más que hoy no saber precisamente... El tener que explicarle a la gente, oye, yo soy presidente del PRD, pero voy de candidato del PAN. O tener que explicarle... Pero sí es necesario tenerla, la ideología. ¿Cuántas veces tengan que puedan marcar la boleta o explicarles cómo van a tener que marcar la boleta? Nosotros nacimos con un descrédito, que quede claro, como partido. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en los partidos. Así es. Es más, cualquier candidato independiente tenía dos puntos. Aparecía en la primera encuesta con dos puntos y nosotros en ceros, o con menos dos, por decirlo. Yo digo que aparecimos con el descrédito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no hemos dejado de trabajar. Desde ese tiempo, yo insisto, le dimos la cara a la gente, seguimos trabajando. Presentamos la documentación certificada por notario, por dos notarios, cada una de las asambleas, verificada por el propio IEPCO, de 113 mil afiliados para poder... Guajín, una pregunta. ¿De qué vives? Yo soy empresario, tengo 34 años trabajando, tengo negocios, en su mayoría fuera de Oaxaca. Tengo una consultoría y por eso caí en el tema de los municipios y del apoyo a las comunidades y del consejo indígena y de todo lo demás, porque los gobiernos municipales, que es el primer nivel de gobierno, son los que más sufren la extorsión de grupos que también... Descobran. Descobran. Ven en esa parte, y a lo mejor ahí se vincula, ven en la parte de la ideología que ya se perdió. También la manera de extorsionar a los gobiernos municipales. Por bajar los recursos. Ese es el clásico, bajo el recurso pero yo hago la obra. Pero yo hago la obra o... Y si no me das o no me firmas... ¿Y qué negocios tienes? Constructoras. Tengo dos constructoras, tengo una comercializadora, tengo un negocio en el que producimos concreto, en seco, tenemos contratos con empresas como Audi, ahorita para todo el suministro. Yo empecé como a manera de insulto, me lo dijeron por ahí, como bolero en Oaxaca, pero eso es parte de lo que yo he hecho. Por eso hablo de tanto, yo tengo 42 años, pero yo no tengo muchos años trabajando. Oaxaca, yo daba grasa y mira cómo terminó. Ay, soy presidente de la República. Pero aquí una pregunta, igual y más a los compañeros periodistas, ¿no? Y también, por supuesto, al invitado. Pero yo me queda claro que dices, a ver, yo armo una institución de que se vuelve un partido, de derivado de un trabajo porque no queremos vincularnos a los demás, ¿no? Se crea un partido. Pero necesitamos un partido más nosotros, es decir, hasta el PRI, el PAN, el PRD. ¿Ustedes qué piensan? Más bien a mis compañeros, pero es de la frontería. O también. Porque desde el punto de vista de ellos, sí. Yo te voy a dar el punto de vista. A mí no me gustó la respuesta. Porque es una respuesta muy de lugar común. Es que no nos sentimos representados en los partidos. No, yo sí. Sí, pero, 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 pero al fin y al cabo, yo lo que. Estamos dando miedo, ¿cómo están viendo? Yo sí voy a dar una respuesta. Diga lo que diga, a ver, dígale. A ver, a ver. A ver, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, la política se convirtió en un negocio. Es. Esa es el, esa es la única realidad. Y esa es la pregunta que yo le iba a hacer. Si el partido político lo hizo como derivación o como crecimiento normal de la organización que ya tenía. Porque no es el primer partido político que nace así. Primero fue MULT y luego fue PUR. Y a las organizaciones les va muy bien en Oaxaca. Bajan recursos, este, les bajan programas. De repente el músculo que tengan en materia de, de afiliados, pues, tienen más, de dónde negociar. Tienen más negocios. Ese es el tema y todos lo sabemos y nos desplazamos. Así es. Es que es un negocio llegar a un cargo político. Y después de eso, pues, ¿cómo puedes tener más poder? Pues, volviéndome partido político. Y así mejor ya no le pido al diputado o ya no le pido al presidente, mejor me vuelvo diputado, me vuelvo presidente. Comandante Manuel López Obrador. Pero, 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 pero usted, díganos. Eso es un partido para que no lo mandaran. Nos damos a un corte. Díganos qué opina. Ya le dimos nuestras redes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, ya les dimos, ya le dimos también. Y apenas comienza más ángel. Apenas estamos iniciando. Y está, y está amarrado Joaquín Ruiz. No se puede, no se puede mover aquí. Nos damos un corte, es muy breve. Regresamos. Ya no está. Voy al baño. No se puede, no se puede mover aquí.